Una mascota mal alimentada sufre enfermedades que afectan el metabolismo y desarrollo de sus huesos. Con el Masterclass, Alimentación Natural para Mascotas, alimenta saludablemente a perros y gatos sin usar preservantes, colorantes y saborizantes artificiales que deterioren su vida. Conoce ingredientes naturales con propiedades medicinales que mejoran problemas intestinales, mal olor y gastritis, entre otros. Con Alimentación Natural para Mascotas, inicia un emprendimiento rentable con maravillosas recetas llenas de salud y amor para tus peludos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.